Una tormenta local severa que afectó a la ciudad de Manzanillo, lluvias moderadas en varias localidades y marejadas en el litoral sur, fue lo más significativo en Granma provocadas por las bandas de alimentación del huracán Beryl a su paso por el sur de este territorio del oriente cubano. Las acciones de recuperación en la ciudad del Golfo se concentraron con prioridad hacia el servicio eléctrico y telefónico afectados por los fuertes vientos y la caída de árboles. Los esfuerzos se concentraron además en las labores de higienización de toda la urbe. Ante la posible afectación de Beryl, los grupos temporales de trabajo en los territorios de Pilón, Niquero, Media Luna, Campechuela y Bartolomé Mazó adoptaron de forma oportuna las medidas previstas en los planes de reducción de desastres. En esos municipios se protegió a los residentes en zonas bajas, se aseguró la distribución y venta de la canasta básica familiar normada, el sistema de salud dispuso en cada centro asistencial los equipos de trabajo para mantener la vitalidad de los servicios, en tanto embarazadas a término y pacientes nefróticos, fueron trasladados hasta los hospitales Fé del Valle y Celia Sánchez de la ciudad de Manzanillo, respectivamente. Los cultivos a punto de cosecha fueron recolectados y distribuidos para su comercialización en la red de mercados y fueron protegidos establecimientos estatales, embarcaciones y la masa animal ubicadas en zonas bajas. Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, constataron cada una de las acciones implementadas en los territorios del sur granmense al intercambiar con las autoridades políticas y gubernamentales y con el pueblo. Las dirigentes enfatizaron en la prioridad de salvaguardar las vidas humanas y los recursos de la economía como esencia de la defensa civil cubana. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.